Alex, qué gusto encontrarte. Compañeros, gracias a ustedes. Siempre los mejores eventos, como siempre. Un día muy especial para la revista. ¿Cómo te sientes y también ser invitado a un evento, pues, de personas muy importantes? Mira, algo bueno tenía que llegar ya. Ahora un premio, un reconocimiento, después de tantos tropiezos y tantas cosas que nos han pasado. Yo me imagino que ya van llegando las bendiciones a la familia Bisoño, espero, Dios quiera. Pero muy contento, muy emocionado. Yo siempre lo he dicho, somos muy afortunados de tener una vida muy normal, muy tranquila, muy feliz, y la verdad nunca nos había pasado tantas cosas tan feas y tan seguidas. Fue un año, de verdad, de mucho de terror, la verdad. Pero, bueno, creo que también es parte de la vida, y así como llegan cosas buenas, llegan cosas malas, y hay que apechugar ante cualquiera de las dos circunstancias, ¿no? Como ha luchado para sobrevivir y pasar este tipo de situaciones, pudimos verte en un podcast donde abriste tu corazón, incluso hablaste sobre el fallecimiento de tu madre. ¿Puedes hablar un poco más al respecto? Mira, ¿sabes qué pasa? Que desde que pasó todo lo de Daniel, que fue hace dos años aproximadamente, esto no es nuevo, ha sido una lucha constante con el paso del tiempo. La verdad es que es un tema que trata uno de no hablarlo en ningún lado, la verdad. O sea, yo lo dije de broma, qué padre tener a toda la prensa aquí, pero ojalá un día sea por mi carrera y no por una cosa mala que nos pasó, ¿no? Pero, lamentablemente, bueno, así fue. Y, bueno, pues ahorita estamos tratando de pasar este trago amargo. Como te digo, no había querido yo hablar del tema lo menos posible, pero bueno, también esto me sirve de terapia porque también ha sido bien difícil tener que tragarme toda la información, todas las malas noticias y también platicarlo con ustedes. A veces es hasta terapéutico, ¿no? ¿Cómo se encuentran estos momentos? Mira, Daniel, como ustedes saben, pues después de un trasplante de hígado, o sea, todo está en pinzitas, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado, pero afortunadamente las cosas por las que ha regresado Daniel al hospital ha sido meramente por situaciones que se esperaban. O sea, estaban, eran cosas que podían, sí, estaban previstas. Finalmente, Daniel, está con casi nada de anticuerpos, prácticamente nada de anticuerpos, para que no haya un rechazo del órgano y finalmente eso trae otras consecuencias, ¿no? Como cualquier bacteria, cualquier cosita que comiste, las manos sucias, puede ser muy peligroso. ¿Qué fue lo que sucedió cuando iba a ir aventaneando y Pati Chapo y se lo decir que había tenido una crisis, fuerte crisis? Mira, yo se los voy a decir porque no hay por qué ocultar absolutamente nada. O sea, Daniel estaba perfectamente, incluso, para que sepan, por la doctora, o sea, literal por prescripción médica, le dijo tú tienes que regresar a trabajar ya, porque si tú te sigues sintiendo, si tú sigues en tu casa tratándote como enfermo, seguirás enfermo toda tu vida. Tienes que regresar a tus actividades porque si no, o sea, te vas a morir en tu casa. Él lo que hizo fue hablar con Pati. Pati le dijo, las puertas de ventaneando están abiertas para ti cuando tú te sientas listo. Le pusieron fecha, dijeron el próximo lunes. Y cuando Daniel iba a TV Azteca, ya no alcanzó ni entrar a las instalaciones. Mi hermana lo llevó y empezó con una fiebre de camino, empezó con una temblorina, con, 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 ¿cómo se llama cuando tienes este? Ansiedad. Ansiedad, escalofríos. Escalofríos, escalofríos. Empezó con escalofríos. Obviamente esto se lo comunicamos a Pati Chapoy, se lo comunicamos a toda la gente de ventaneando y ella fue la que dijo, no, si Daniel no está en condiciones de regresar a ventaneando, que no regrese hasta que esté bien. Dicen que Pati lo obliga, si supieran que Pati ha casi, casi corrido con gastos de, de lo que le ha pasado a Daniel, ella y TV Azteca, yo no tengo nada más que agradecimiento a Pati Chapoy y a toda la empresa, porque la verdad, si no ha sido por ellos, no tendríamos ni cómo pagar la cuenta de todo lo que se ha gastado. ¿Qué le dices de estas páginas? Por ejemplo, esta página de, de internet, que es la que dice que jura y tener la versión que sucedió ese día, la versión. Yo no le digo nada porque, mira, me queda claro que hay medios de todos los niveles, ¿no? Algunos están publicando lo que pueden para vender, porque ese es el negocio. Está bien, o sea, tampoco nos vamos a pelear con ellos. Todos estamos en la misma chuleta y si ellos quieren, creen que vender amarillismo, mentiras y todo, les deja, pues adelante, que digan lo que digan. ¿Quieren tener la verdad? Cada vez que yo pueda decírselos, lo voy a hacer. Finalmente es mi hermano, yo nunca voy a decir mentiras, ni a favor, ni en contra, nada. Yo voy a exponer las cosas como están y en mentaneando, que en mentaneando, pues es, es la, como dice Daniel, es su, su palestra de trabajo, pues obviamente iban a tener la información de primera mano, ¿no? ¿Qué pasó con la legada bacteria que estaba sufriendo? Se decía que tras esta entrevista que tuviste en este podcast, hasta la señora Chapoy los había, pues te había regañado por haber casi, casi. No, hombre. No, 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 no. Todo eso es mentira. O sea, a mí nadie me puede decir qué diga y qué no diga. O sea, la verdad, nada, nadie, ni nada, nada, ni nadie, solamente mi madre y mi madre ya no vive. Entonces yo voy a decir lo que yo pienso y lo que yo siento y lo que yo quiera, porque estamos hablando de mi familia. O sea, una cosa es que nosotros trabajemos en algún medio de comunicación y al cual le debemos todo el respeto y el cariño. Pero al final la salud es la salud, la familia es la familia y yo voy a manejar las cosas como yo crea conveniente. Y yo creo que decir la verdad es lo mejor, porque si no se presta luego a que la gente hable, la gente diga cosas y luego sale peor con mentiras. Mejor las cosas desde el principio derechas como son. ¿Cómo evolucionó la bacteria? El estado de salud de Daniel ahorita es muy bueno. Hoy 11, 11 de noviembre. Les digo que ayer Daniel salió del hospital, ayer lo dieron de alta, entró por una bacteria que se me imagino que ya se estaba cultivando, estaba creciendo en su organismo, en la sangre. Bueno, en realidad eso fue en el estómago, pero el problema es que como no tiene anticuerpos, estas bacterias que se generan brincan a la sangre y eso genera este malestar de que tenga temblorina, fiebre, y fue por lo cual no pudo entrar al foro de ventanilla no hacer programa. Entonces esta situación que atravesó si fue a raíz de la bacteria que le habían detectado anteriormente. Pues no sé si es exactamente la misma bacteria, pero como yo lo dije en un principio, o sea, tal cual, no quiero decir un estúpido, porque no sé mucho de medicina, pero a mí lo que me dijo la doctora, la especialista, es todos los seres humanos generamos, tenemos bacterias buenas y malas en el organismo. Las buenas, pues no le van a hacer daño, las malas, al no tener anticuerpos, pueden crecer, se pueden reproducir, y esos son los que pueden generar problemas. Daniel, Dios no lo quiera, pero puede regresar al hospital en cualquier momento. De entrada, cada semana tenemos que ir a estudios y a valoraciones, y ahí vamos a estar. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación de los médicos es que Daniel tiene que regresar a trabajar ya. Esa es la recomendación. ¿Y el qué dice? Que sí. ¿El ya quiere regresar al chatear? ¿Quiere decir que el trasplante ya se puede declarar exitoso? Pues hasta este momento sí. Mira, las posibilidades, conforme van avanzando los días, las semanas, los meses, obviamente, si haces un trasplante y va pasando el tiempo, eso quiere decir que va siendo exitoso, porque generalmente los rechazos son casi inmediatos. O sea, si no lo aceptan, no lo aceptan, ¿no? Y ahí es donde vienen los riesgos. Ahorita, afortunadamente, Daniel, insisto, por orden médica, tiene que presentarse a trabajar ya. ¿Cuánto tiempo es el trasplante? Dos meses, una semana más o menos, después del trasplante. Pero también hay que tomar en cuenta que la medicina ha avanzado a pasos agigantados. La gente dice, no, ¿cómo? Después de un trasplante tienes que estar guardado en tu casa. Sí, pero Daniel, a ver, entendamos que, que, digo, para empezar, le mandaron una serie de medicamentos que se toma perfectamente a tiempo, ciertas recomendaciones con los alimentos, ciertas recomendaciones, pero él tiene que regresar a trabajar ya porque lo que lo mantiene enfermo es acá. Si tú estás en tu casa, en una cama, matirado todo el día, pensando en que te trasplantaron, seguirás ahí, quién sabe cuánto tiempo. Entonces, él tiene que regresar a sus actividades para que ya lo supere. Esa es tal cual. Niurka dijo que hizo mucha santería y mucha brujería para que Dani finalmente se pudiera sanar. ¿Qué piensas? Yo creo que sí. Y yo creo que sí, porque, porque yo en algún momento traté de contactarla por información que a mí me llegó, que pues uno no sabe si es cierto o no es cierto, ¿no? Pero, pues, ¿para qué le juegas? Si hay santería de por medio, pues obviamente yo me acerqué y le pedí a gente que yo conocía y les dije, pues, si hay algo por ahí, échannos la mano, porque... O sea, que si consideraron en algún momento que pudiera estar siendo víctima de un trabajo de brujería. Daniel, pues uno ya nunca sabe, ¿no? Al final, caras vemos, corazones no sabemos. Sabemos que Daniel tiene enemigos porque su trabajo es así. Lo que pasa es que la gente no entiende que Daniel es un personaje televisivo también y que más allá de lo que diga en un programa de televisión, fuera de ahí, es una persona totalmente diferente. Es un papá, es un hijo, es un hermano y la verdad es que es a toda madre. O sea, lamentablemente, hay quienes se toman las cosas muy a pecho y hace trabajos de este tipo que a lo mejor porque dijeron de mí, porque me metieron en el pie. Yo no sé si le hicieron santería o no, pero ante la duda, pues nos vale a actuar. Oye, el chico que ha presentado como su pareja, me imagino que ha estado con él todo el tiempo, ¿no? Pues mira, la verdad es que en la parte emocional, la parte sentimental, no me meto mucho. Siéndote honesto, sí es importante, claro, cuando tú estás enfermo, necesitas a tus seres queridos cerca, ¿no? A tu familia, a tu pareja, a tu hija, a la gente que realmente te quiere. Y bueno, yo lo que veo es que Daniel está perfectamente acompañado, perfectamente querido, no solamente por su pareja, sino por su familia. Y así seguiremos, ¿no? Tú pruebas todo. Eso también le pongo. Claro, yo siempre voy a probar lo que mi familia... Claro, mira, yo siempre le he dicho, o sea, cada quien es libre a ser de querer amar a quien quiera. Qué bueno que ahora tengamos esa apertura. Casarse con un árbol que lo andó. Hasta vivir ni tú y se casó consigo misma. Hombre, ya no se soportó. Le agradecerías a Niurka, entonces, por este trabajo arduo que... Yo le agradezco a Niurka, le agradezco a toda la gente que haya hecho algo por mi hermano, simplemente que le haya echado la bendición y que le haya dedicado oraciones. a toda esa gente se lo agradezco. Que ha sido, afortunadamente, muchísima gente más la positiva, la gente que ha preguntado por su estado de salud y que ha rezado por él, que la gente que tira hate. Entonces, a toda la gente que pidió por Daniel, yo se los agradezco de todo corazón porque Daniel está prácticamente fuera de peligro. Y gracias, en buena parte, a los buenos deseos de la gente que lo quiere. Perfecto. Y Alex, Alex, por último, por último, y para que veas que sí vemos tu trabajo, también estuviste envuelto en la polémica porque te hablaste amargamente de Ana Paola, de tu experiencia con Ana Paola y con Edith Márquez. Yo nunca hablo mal de nadie. Pero cuando me... Ahorita la pregunta está ahí en el auditorio de mi teléfono. No le hagas, no, no. Ahora es que tuviste ahí un mal encuentro de trabajo con ellas. Mira, quien me conoce, y muchos de ustedes me conocen, porque a mí me tocó estar en el jale con la mayoría de ustedes. Yo no tengo problema con la gente, pero la gente, sí me ha tocado gente muy conflictiva, gente que te ve por encima del hombro, que te maltrata, y la neta, pues yo siempre voy a estar en contra de eso. Ustedes como prensa seguramente les ha tocado, ¿no? Entonces, claro, y se lo digo a Ana Paola ahorita. No sé ni quién soy. Muchas gracias. 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 Hay que seguir pidiendo por él. Gracias.